¿Cuál es el valor de A para que el sistema x al cuadrado más y al cuadrado igual a z x más y más z igual a A tenga una sola solución en R3? Muy bien, y acá están las alternativas que me están dando, ¿no? Entonces nos están pidiendo calcular el valor de A para que este sistema de ecuaciones obviamente tenga una sola solución para cada uno de ellos Bueno, vamos a hacerlo entonces ¿Cómo sería todo esto? Lo primero que voy a hacer entonces es para dichas ecuaciones también como lo estoy observando ahí x al cuadrado más y al cuadrado que es igual a z y bueno, x más y más z igual a A Voy a proceder a sumar ambas ecuaciones ¿Ya? Proceder a sumar entonces ambas ecuaciones tendré yo x al cuadrado más x más y al cuadrado más y más z igual a z más A ¿Está bien? Así es Luego de haber sumado esas incuaciones Bueno, acá me doy cuenta que z con z se me va y el A pasa al otro lado entonces queda x al cuadrado más x más y al cuadrado más y menos A pasa al otro lado, ¿verdad? con signo negativo Bueno, este de acá este de acá es un término es el término independiente para la ecuación cuadrática que corresponde a x o sea, es así de esa manera, ¿no? Entonces, si es así si es así de esa forma tenemos nosotros acá la ecuación cuadrática con x x cuadrado más x y más un número pero como dice que tiene solución única entonces eso quiere decir que el discriminante debe ser igual a cero Claro, ¿cómo es eso que lo sonido? Por acá más o menos te explico acerca del discriminante Si yo tengo la ecuación cuadrática x al cuadrado más bx más c igual a cero entonces para que tenga solución única se debe cumplir que el discriminante que es b cuadrado menos cuatro veces A por c debe ser igual a cero Eso debe cumplirse Entonces, como esta ecuación tiene solución única entonces el discriminante es igual a cero Entonces, acá el discriminante es igual a cero Tienes el discriminante b cuadrado o sea, el de acá acá sería 1 al cuadrado 1 al cuadrado menos cuatro veces A por c o sea, A por c menos cuatro veces A que es uno por c que vendría a ser este término o sea, y al cuadrado más y menos A y todo eso debe ser igual a cero Perfecto, profesor Esto pasa al otro lado sería que uno es igual a cuatro veces y al cuadrado más y menos A igual a cero Bueno, mira ¿Saben qué vamos a hacer? Mejor en vez de pasar al otro lado se me ocurre algo No, si no voy a pasar al otro lado pero eso me ocurre que todo se pide acá al cero y el uno también lo mande al otro lado o sea, sería acá menos uno ¿Está bien? Eso es igual a cero Ya Entonces, acá sería ¿Quién? ¿Igual a cero a quién? 4Y cuadrado más 4Y ¿Está bien? menos 4A menos uno Así es Ah, ya Profesor Claro Entonces ya tenemos esto ¿No? Y mira Como nos dice que o sea, cada uno de ellos tiene que tener una solución única Entonces no solamente X Sino Este de acá también tiene que tener solución única Esta ecuación que está acá Y si tiene que tener solución única entonces eso quiere decir que el discriminante es igual a cero Ah, ya Profesor Profesor ¿Pero cuál es el discriminante? Bueno Igual como eso Lo vamos a hacer Sería B cuadrado y en este caso A B vale 4 Sería 4A al cuadrado menos 4 veces A por cero A vale 4 y C vale esto Menos 4 veces A que vale 4 o C que sería menos 4A menos 1 menos 4A menos 1 y eso debe ser igual a c Ah, ya Profesor Perfecto Perfecto Entonces, bueno acá voy a tener 16 menos por menos más ¿No? 4 por 4 por 4 sería 64 más 64A y luego más 4 por 4 16 con este ¿Cuánto sería, Profesor? Ah, ya sería menos bueno porque es menos por menos más ¿Está bien? 4 por 4 16 por 1 16 igual a cero Bueno, podemos simplificar ¿No? 16A 16A y 16A acá es 1 acá es 1 y acá es 4 entonces se va a cumplir que 4A más 1 más 1 2 es igual a cero pasa al otro lado 4A va a ser igual a menos 2 pasa a dividir A vale menos 2 cuartos mitad 1 mitad 2 o sea que A vale entonces menos 1 medio ¿Ya? Eso señoras y señores déjenme decir que esta es replética de nuestro problema o sea la clave obviamente es la C de cerdito claro que sí de contra facilísima y sencilla como todas muy bien es el sistema X al cuadrado más XZ igual a 8 menos X por Y más 1 bueno acá tenemos la otra ecuación Y al cuadrado más YZ igual a 12 menos Y por X más 1 y bueno acá tenemos la tercera ecuación Z al cuadrado más XZ igual a 10 menos Z por Y más 1 calcule el menor valor de X más Y más Z bueno entonces vamos a regular el menor valor de esta expresión como lo que están diciendo a partir de este sistema de ecuaciones bueno vamos a resolverlo entonces ¿Ya? para lo cual en cada uno de ellos esta parte que está con signo menos lo voy a mandar al otro lado y irá con signo cambiado o sea a sumar ¿No? entonces sería así de esta manera mira observa claramente acá tenemos X cuadrado la tante sí más XZ perfecto bueno este como lo que estaba diciendo ¿No? va a pasar al otro lado sumado que sería más X por Y más 1 y eso va a ser igual a 8 muy bien en el otro caso también de la misma manera ¿No? lo que el otro lado sería X cuadrado más YZ más YZ y este que está restando pasa al otro lado sumando sería más Y por X más 1 igual a 12 12 se queda solo bueno acá también esto acá pasa al otro lado sería Z cuadrado más XZ Z cuadrado más XZ y este que está restando pasa al otro lado sumar sería más Z por Y más 1 igual a 10 ¿Vale? esto va a ser igual a 10 bueno en todos los casos yo voy a factorizar un factor común que en este caso sería X el factor común que tiene todo entonces profesor de una vez a factorizar que he hecho y tendremos nosotros entonces factorizando X ponemos X paréntesis bueno si acá factorizo X me quedo con un X más sería X más acá factorizo X me quedo con un Z más Z más y si acá factorizo X me quedo con Y más Z más Y más 1 y eso va a ser igual a 8 muy bien en el otro lado yo tengo lo siguiente voy a factorizar un Y entonces acá se me va un Y y me queda Y y más al factorizar sería Y más factorizo un Y y me queda Z más Z más y factorizo un Y y me queda X más Y más X más U y eso te va a ser igual profesor eso va a ser igual a 12 perfecto profesor perfecto ahora ahora el siguiente de la misma variable acá voy a factorizar Z porque el factor común es Z sería Z por factorizo un Z me queda Z acá más factorizo un Z me queda X más factorizo un Z me queda Y más 1 Y más 1 y eso antes se da igual profesor eso va a ser igual a 15 perfecto y ahora procedemos a sumar ambas ecuaciones mira si tú te das cuenta no sé si te has percatado X por esta expresión igual a 8 Y por esta expresión igual a 12 Z por esta expresión igual a 10 todos estos factores que van acompañados todos estos son iguales mira X más Y más Z más 1 X más Y más Z más 1 X más Y más Z más 1 te das cuenta o sea tienen lo mismo entonces si yo sumo esto de acá puede factorizarse y te quedará dentro X más Y más Z o sea este sería un factor común y lo sigo poniendo así X más Y más Z más 1 te das cuenta y cuando sumen obviamente esto se factoriza y sería X más Y más Z X más Y más Z perfecto y eso va a ser igual a la suma de todo hoy que sería 20 más 10 30 30 todo eso perfecto profe ya a ver qué hacemos ahí bueno déjame decirte déjame decirte de que justo X más Y más Z es lo que me están pidiendo o sea esa es mi incógnita no me están pidiendo cada uno de ellos entonces acá no hay necesidad de que tú calcules cada uno de ellos X más Y más Z es la respuesta entonces lo que yo hago es un cambio de variable digo cambio para que se pueda entender mucho mejor X más Y más Z que es lo que te están pidiendo le voy a poner igual a una constante K bueno un K constante no un K que vendría a ser mi nueva incógnita o sea la respuesta sería K ¿por qué? porque me están pidiendo X más Y más Z y X más Y más Z le voy a poner K la cuenta entonces eso voy a reemplazar K en vez de ponerle X más Y más Z le voy a poner K por X más Y más Z más 1 K más 1 ¿te cuentan? y eso va a ser igual a 30 multiplicas a cada uno de ellos K por K K cuadrado más K por 1 K y este 30 me lo llevo al otro lado menos 30 igual a Serapia Torres ¡Adiós! Progresor es una ecuación de segundo grado por supuesto y se puede resolver por aspa simple sería K por K K cuadrado y acá 6 por 5 30 pero este sería más y este sería menos ¿por qué porque multiplicar en aspa que tiene que ir el del medio 6K menos 5K te da un K positivo ¡Vamos ya! Progresor entonces eso quiere decir que K más 6 K más 6 es igual a 0 y que K menos 5 también es igual a 0 eso quiere decir ¿no? Progresor claro que sí mismo entonces K K más 6 igual a 0 entonces K valdría menos 6 y K menos 5 será igual a 0 o sea K vale 5 Profe pero hay dos valores ¿cuál es? aquí te están viendo el menor valor y obviamente el menor valor sería el negativo ¿no? lógico papá ¡Ah! ya no progresor por lo tanto por lo tanto la respuesta ya está para aquí por lo tanto el que mande más es igual a K valdría menos 6 ¡Ah! ya no progresor entonces esa sería la respuesta todo lo que sí cabe la respuesta correctísima nuestro Profe muy bien la clave obviamente es la A de animal claro que sí hay conjunto solución del sistema tenemos acá 6x más y igual a 5x por y 10 por x más z es igual a 7xz 15 por y más z es igual a 8xz bueno entonces acá tenemos un sistema no lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas y nos está pidiendo determinar el conjunto solución vamos entonces a calcular eso ¿no? lo que me está pidiendo a ver profesor ¿cómo haríamos esto? entonces en el primer lugar lo que yo voy a hacer es esto acá pasar a dividir aquí y esto aquí pasar a dividir acá así sea miembro a miembro ¿no? x sería x más y sobre x por d así vamos a poner así x más y sobre x por d ¿y eso a qué es igual profesor? eso es igual a 5 sextos allá 5 sextos bueno déjame decirte de que entonces esta expresión que tú estás observando la podemos separar en dos fracciones de su mujer lo puedo poner así x sobre x por y más y sobre x por y y eso es igual a 5 sextos muy bien acá inmediatamente se me va x con x y se me va y con y y qué es lo que me queda profesor lo que me va a quedar acá sería 1 sobre y más 1 sobre x profe 1 sobre y más 1 sobre x y eso ¿qué es lo que se va a hacer? eso es igual a 5 sextos perfecto perfectísimo muy bien entonces ya tenemos esa expresión profe acá también es algo similar claro entonces esto de acá el de aquí lo voy a pasar a dividir y este 7 se dividirá entre 10 entonces sería x más z sobre x por z y eso va a ser igual a 7 entre 10 o sea 7 veces muy bien entonces ¿cómo sería el profesor? bueno esto de acá también lo voy a separar en dos fracciones homogéneas sería x entre esto y z entre esto o sea sería x sobre x por z 1 más z sobre x por z y eso es igual profesor a 7 veces la cuesta muy bien profesor acá x con x y acá z con z y qué es lo que me queda profesorcito a mi guía observa observa igualmente lo que me está aquí hago es 1 sobre z voy a ponerlo así 1 sobre z más 1 sobre x 1 sobre x profe ¿qué es igual a eso? x igual a 7 sobre x allá perfecto profesor perfectísimo ya ahora qué más profe bueno ahora lo que me queda es esta última ecuación en el cual tengo yo 15 por y más z igual a 8 y z este y z lo voy a pasar a dividir y este 15 lo pasaría al otro lado entonces ¿cómo sería profe? y más z sobre y por z igual a 8 sobre 15 igual a 8 sobre 15 muy bien perfecto y miremos profesor este dato se puede separar en sus fracciones homogéneas y sería y sobre y z más z sobre y z claro que sí exactamente y es un profe que es igual a 8 sobre 15 8 sobre 15 perfecto muy bien entonces inmediatamente acá se me va se me va y con y y se me va z con z y que es lo que me queda profesor mira observa me está quedando 1 sobre z voy a poner así 1 sobre z más 1 sobre y 1 sobre y y eso es igual con eso eso es igual a 8 sobre 15 eso va a ser igual a 8 sobre 15 perfectísimo muy bien entonces inmediatamente lo que voy a hacer es sumar estas 3 nuevas ecuaciones que me han salido ya voy a proceder entonces por eso para sumarlas a la vez de sumar ¿qué voy a tener profesor? a la vez lo que voy a tener es mira hay fracciones que son homogéneas que están sumando como 1 sobre x más 1 sobre x eso sería 2 sobre x más 1 sobre y más 1 sobre y sería 2 sobre x más 1 sobre z más 1 sobre z profesor eso es 2 sobre z y eso aquí es igual profesor es igual a la suma de 5 sextos más 7 décimos más 8 quinceavos perfecto 5 sextos más 7 décimos más 8 quinceavos perfecto profe ¿cómo sería ahí entonces? primero tengo que sumar entonces primero tendrías que sumar esas fracciones que está bien eso la de profe ¿cómo se suma eso? fácil mira observo voy a ponerla mínimo con múltiplo mínimo con múltiplo de 6 10 y 15 cuando sacas mitad quinta tercia y el mínimo con múltiplo te vas a dar cuenta que es 60 claro que sí bueno ahí es como más pequeño pero 30 claro 30 puede ser 30 sería el mínimo con múltiplo vamos sacándole sexta mitad y quinta es lo único que tiene sexta mitad bueno tercia mitad y quinta sería 30 ya entonces profesor 30 entre 6 sería 5 por 5 25 más 30 entre 10 3 por 7 21 más 30 entre 15 2 por 8 16 muy bien entonces ¿cuánto me daría acá profesor? me daría 46 46 más 16 ¿cuánto es eso profesor? eso es 62 62 sobre 30 ¿te das cuenta? ah ya profesor o sea que la suma de todo me daría 62 sobre 30 por supuesto entonces diríamos 2 sobre X más 2 sobre Y más 2 sobre Z es igual es igual a 62 sobre 30 salga de sumir a cada uno mitad 1 mitad 1 mitad 1 y mitad 31 entonces vamos a decir que 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z es igual a 31 sobre 30 muy bien entonces esta nueva ecuación que estamos observando es la que relaciona la que relaciona a las variables pero a las 3 a las 3 incógnitas con o sea un número ¿no? y eso voy a reemplazar en cada una de las ecuaciones que tenía anteriormente y así como voy a hacer y se calculará X, Y, Z claro inmediatamente entonces comienzo a hacer eso ya tenemos entonces las expresiones 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z igual a 31 sobre 30 y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de estas ¿cómo sería? miren observa 1 sobre X más 1 sobre Y acá está 1 sobre X más 1 sobre Y y eso va a ser 5 sextos o sea que esto de acá lo que te estás viendo sería 5 sextos más 1 sobre Z y eso va a ser igual a 31 sobre 30 entonces vamos a reemplazar al otro lado y sería entonces 1 sobre Z igual a 31 sobre 30 menos 5 sextos ya mira o sea que vamos a hacer acá vamos a multiplicar por 5 y por 5 para que se homogeneice o sea para que abajo sea 30 igual que acá y que es lo mismo entonces sería 1 sobre Z igual a sería 31 menos 25 porque 5 por 5 es 25 31 menos 25 sale 6 sobre 30 y acá simplificamos bueno sexta 1 sexta 5 o sea quiere decir que Z vale un quinto ¿no? 1 sobre Z es igual a un quinto entonces ¿cuál sería su deducción lógica? entonces 1 sobre Z es igual a un quinto al invertir Z valdría 5 entonces ya tenemos la primera solución Z muy bien profesor si ya tengo Z ¿cómo puedo hacer? ya pues reemplázalo reemplázalo en esto si ya la tiene la solución ah ¿verdad profesor? o sea que acá 1 sobre Z más 1 sobre X es igual a 7 décimos ah perfecto y a 1 sobre Z sería un quinto un quinto más 1 sobre X es igual a aquí en profesor es igual a 7 décimos es igual a 7 décimos entonces lo que hacemos es un quinto pasa al otro lado restar y sería 1 sobre X igual a 7 décimos menos un quinto multiplico por 2 abajo y por 2 arriba entonces me va a quedar 1 sobre X igual a 7 menos 2 ¿no? porque 1 por 2 es 2 7 menos 2 es 5 5 sobre 10 simplificamos claro que sí quinta 1 quinta 2 sería un menos un medio entonces vamos a ver que si 1 sobre X es igual a un medio invientes X ¿cuánto valdría profesor? X valdría 2 muy bien profesor esta sería la siguiente solución de nuestro problemita claro que sí profesor perfecto y ahora profesor para llegar Y porque ya tengo X y Z me falta Y Y sería acá reemplazando Z igual a 5 ¿está bien? entonces 1 quinto más 1 sobre Y es igual a 8 sobre 15 porque si esta vale 5 perfecto entonces vamos a hacer esto ¿ya? vamos a hacer esto 1 sobre 5 1 sobre 5 1 quinto 1 quinto más 1 sobre Y es igual a 8 quinceavos ahí está entonces lo que vamos a hacer acá es este 1 quinto pasar al otro lado aquí está y sería 1 sobre Y igual a 8 quinceavos menos 1 quinto muy bien profesor multiplico acá por 3 y acá por 3 entonces voy a tener 8 quinceavos menos 3 quinceavos ¿no? porque 1 por 3 es 3 3 quinceavos entonces 1 sobre Y va a ser igual a 8 menos 3 sería 5 5 quinceavos simplifico para eso ¿se puede o no? por supuesto quinta sería 1 quinta sería 3 o sea 1 sobre Y es igual a un tercio entonces profesor ¿qué ocurre de ahí? entonces lo que va a ocurrir es que si 1 sobre Y es igual a un tercio al invertir Y será igual a 3 plano que sí ¿no? entonces ya tengo X ya tengo Y y ya tengo Z lo que me están pidiendo acá es obviamente el conjunto de solución por lo tanto digo yo el conjunto de solución serían los elementos X que son 2 ¿quién más profesor? Y que sería 3 obviamente y Z que sería 5 plan por supuesto señores y señores esto de acá lo que usted está observando sería la RP este igual es nuestro prolet mitad claro que sí sería 2 3 5 profesor ¿dónde está? acá pero desordenado tiene que ser el inicio 2 3 5 allá es la A de animal muy bien señores y señores claro que sí X elevado al cuadrado más 9X más 2 igual a 0 el otro sería la raíz cúbica de 5Y elevado al cubo más raíz de 7Y elevado al cuadrado más 9Y más 2 igual a 0 raíz cúbica de 5Z elevado al cubo más la raíz cúbica de 7Z al cuadrado más 9Z más 2 igual a 0 determina el valor de X más Y más Z más X por Y por Z muy bien acá tenemos ya la ecuación ya escrita por esta parte bueno en la cual yo voy a tener que operar ¿qué cosa profesor? voy a operar de acuerdo a lo que te está diciendo por ejemplo acá dice al cubo de esta expresión bueno este cubo afecta a cada uno de ellos afecta a la raíz de 5 como afecta al X cuando afecta a la raíz de 5 obviamente se va a ir el cubo solamente se va a quedar 5X al cubo más ¿qué sería el otro profesor? el otro sería este acá igual afecta a cada uno de ellos cuando afecta al cuadrado se va a ir con el cuadrado obviamente y te va a quedar 7X cuadrado más 7X cuadrado más 9X más 2 igual a 0 perfecto 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 entonces acá también de la misma manera ¿no? este cubo va a afectar a cada uno va a afectar a este y va a afectar a este al afectar a este se te va a ir con la raíz y te va a quedar 5Y al cubo 5Y al cubo más lo mismo profesor acá también el cuadrado se reparte a cada uno de ellos con la raíz cuadrada de ese tema y te va a quedar 7Y al cuadrado más 7Y al cuadrado más 9Y más 12 igual a 0 igual a 0 y te va a quedar muy bien acá el cubo también va a afectar a cada uno de ellos con la raíz cúbica se te va y te va a quedar 5Z al cubo 5Z al cubo más igual de la misma manera acá el cuadrado va a afectar a cada uno de ellos acá con la raíz cuadrada se te va y te va a quedar 7Z al cuadrado 7Z al cuadrado más 9Z más 12 igual a 0 ¿vale? así es tal y como estás observando acá tenemos todas las expresiones ya reducidas ¿no? un tanto y más profesor pero si no te cuenta mira todas las expresiones son similares tienen la misma forma 5X al cubo más 7X al cuadrado más 9X más 12 igual a 0 ¿no? mira tuitito o sea yo puedo decir que esto puede ser representado de repente ya que todos tienen la misma forma puede ser representado por una ecuación de la siguiente forma 5T cubo más 7T cuadrado más 9T más 9T igual a 0 claro pero ¿pero por qué está poniendo eso? claro y es como que X, Y y Z fueran sus raíces no es que cuando este elevado al cubo tiene 3 raíces entonces las raíces son X, Y y Z ¿no? del sistema son raíces si yo resuelvo esta ecuación cúbica y ellos son raíces son los valores de X, Y y Z por supuesto son los valores de X, Y y Z pero no hace falta resolver ¿sabe por qué? porque acá te están pidiendo suma de los valores que son suma de raíces y acá el producto de raíces y cuando hago eso me acuerdo de cargando abierto pero ojo acá dice que X, Y, Z son raíces es el caso de ese enlace bueno entonces como te vuelvo a recalcar vamos a convocar al cargando y por el teorema cargando ¿qué es lo que se dice? bueno vamos a mirar acá los signos más menos más menos bueno en primer lugar la suma de las raíces X más Y más Z que es la suma de las raíces ¿a qué será igual? por eso x más Y más Z la suma de las raíces es igual al cociente entre el coeficiente del término que está al costado del principal o sea el segundo término entre el coeficiente principal o sea menos 7 entre 5 menos 7 entre 5 ya y el producto de las raíces de acuerdo al cargando 10 X por Y por Z de acuerdo al teorema cargando 10 el producto sería el término independiente entre el coeficiente principal o sea menos 2 sobre 5 así se calcula de acuerdo al teorema cargando 10 entonces por lo tanto tendría yo que X más Y más Z más X por Y por Z que es lo que te están pidiendo ¿no? entonces por lo tanto esto cuándo será será menos 7 quintos más menos 2 quintos menos 7 quintos menos 2 quintos como son fracciones homogéneas te sale lo mismo sobre 5 y arriba menos 7 menos 2 menos 9 claro que sí señoras y señores déjenme decirles que esta es la famosísima representante A muy bien la actual obviamente